La vida no se trata de tener, se trata de ser y de manifestar. Si buscas la felicidad en los objetos, nunca serán suficientes. Mírate dentro y descúbrete. Confía en la sabiduría de tu alma. Ella conoce el camino. Mitakushe Oyazin. Mitakushe Oyazin. Mitakushe Oyazin. Todos somos uno. Todos estamos relacionados. Mitakushe Oyazin. Mitakushe Oyazin. Mitakushe Oyazin. Que la sabiduría divina se manifieste en todos los corazones humanos. Que la voluntad del Supremo se manifieste en cada rincón del planeta. Recuerda, tus decisiones son la pluma con la que escribes tu destino. Mitakushe Oyazin. 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 Gracias por ver el video.